Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Durante la semana pasada se dieron precipitaciones en todo el área de influencia de la bolsa de cereales y los mayores acumulados se dieron en el centro de la provincia de Córdoba. Como podemos ver en estos mapas elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional, el contenido de agua en los suelos ha mejorado significativamente. Quizá la provincia que menos beneficia se ve es la de Santiago del Estero, especialmente en su sector centro-sur. En cuanto a los cultivos en la provincia de Córdoba, el trigo ha aumentado los lotes en condiciones regulares a malas y esto se debe a que las lluvias llegaron tarde para el cultivo, porque ya se encontraban en un estado fenológico avanzado. Se espera un rinde de aproximadamente 20 quintales por hectárea ponderado en secano, un rinde de alrededor de 2 millones de toneladas para la provincia. Esto significaría un 33% más que la campaña anterior, pero un 22% menos que el promedio histórico. En cuanto al garbanzo, se encontraba en su etapa de llenado de granos, por lo tanto sí pudo aprovechar las precipitaciones, lo que llevaría a que se obtengan mejores rendimientos. Se calcula para este cultivo un rinde de alrededor de 25 quintales por hectárea. Esto significaría un 30% más tanto de la campaña anterior como al promedio histórico. Ahora, con respecto a lo que nos espera del tiempo para esta semana, se estarían dando lluvias nuevamente para la zona de influencia de la Bolsa de Cereles de Córdoba, con milimetrajes que podrían ir entre los 5 y los 20 milímetros. En cuanto a las temperaturas medias, estas estarían entre los 22 y los 26 grados centígrados y serían un poco más elevadas de lo que se espera para las temperaturas en esta época del año. Esto es todo por hoy, les mandamos un saludo desde la Bolsa de Cereles de Córdoba. Muchas gracias, hasta la próxima.